Hola a ver que es una araña Es una araña? Donde cayó? Donde cayó? Hola amigos yo soy Jose Bienvenidos a este nuevo video En este video vamos a reaccionar a nuestras fotos De cuando éramos bebés Tenemos otra vez a mi hermano En mi canal Pero antes vamos a ir a Capturar un Pokémon Si, vamos a ir a capturar un Pokémon Porque si no han visto un video En el que hago mamadas atrapando Pokémones Tienen que irlo a ver, les dejo acá Está apareciendo acá o acá no se Está apareciendo un video que ya hice Atrapando Pokémons Tiene Pikachu con nosotros Ahí estaba, estaba Pikachu Vamos a ver Pikachu Mira, ah, dos corras perro Está ahí Está ahí Él le puede que me ayudó a hacer el video Que ya habíamos hecho ¿Verdad? Él le hace así como Pikachu Y ya Ahí vamos a atrapar un bicho que Siempre que Siempre que Siempre que Salimos a ir a algún lugar En la parada de autobús Hay un bicho raro que Siempre está el Pokémon ahí Siempre hace muchas telerañas en la parada ahí Sí Y nos molesta porque No sabemos si es venenoso Venenosa o no Lo vamos a capturar tarde Vamos a ver qué tal Lo que pedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero verlo ¿En qué parte pendeja? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero ¿dónde? Ahí arriba ¿Qué es eso? De esta mierda Ahí está ¿Qué es eso? Parece un capullo Y aparte de los ojos Prende el flash para que se vea Me brinca, ¿no? A la verga A la verga Vamos a prender Puede que se haga un arte Ya, ya, ok Está raro, pícaro A ver qué sale Otra, pícaro Atan la pokebola, puta Ajay Ataca a la estúpida Ah, enfoca, pinche Ahí está Un palito Está Estúpido No me ignores, pendejo Ajay Sí sabe A ver Atleta el palo Dale Tiene que dar un palo Yo, ¿por qué? A ver, espérle No, tengo aquí un boleto Pero no va a ser No, tengo aquí un boleto Pero no va a ser No, 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 no ¡Con huevos, pendeja! Es una araña, güey Es una araña No, no, te lo hago ¿Ya cayó? Ahí hay un papel pendeja Ahí agarré ese papel 20 minutos después Una puta araña ¿Ya buscaste algo pendeja o qué pedo? A ver, ¿qué pedo? A ver, ¿qué pedo? Puta, ¿qué pedo? ¡Jáin más allá de repente! ¡Já que pedo! Ay, espérate ¿Ves esta verdad? Sí ¿Estás grabando? Sí, espérate, querida Ahora sí Así se me cae Que me daño encima de la madre Espera, me da la vuelta ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¡Quieto, peda! ¡Ay, está cagada! ¡Está subiendo, está subiendo! ¡Estás como puta estúpida! ¡No, actúrala! ¡Captúrala tú, peda! ¡Ay, tienes la pokebola, peda! ¡Captúrala! ¡Que te pique y te muere, peda! ¡Que te muere, te muere! Es que está colgada con su telaraña Yo he visto que luego se cogen Ahí está, ahí está ¡Ahí está! ¡Atrápala, peda! ¡Atrápala! ¡Te pique y te muere, peda! ¡Que ya está subiendo más! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí la tienes, pedaja! ¡Ahí la tienes! ¡Ahí la tienes, pedaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué tura, la p***! ¿Qué te cuesta? Es una araña venenosa Ya, solo te vas a morir ya No pasa nada, no pasa nada Ni que te fuera a robar el alma ya ¡Pedeja! ¡Ahí la p***! ¡Aaah! ¡No mueve! ¡Ja, ja! ¡Voy a intentarlo! ¡Aguérame! ¡Agárra! ¡Gráme! ¡Ya está grabando! ¡Corre! ¡Ay! ¡Que me pica! ¡Uuuh! ¡Se muere aquí, ve! ¡Ve! 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 ¡Que me pica la p***! ¡Que me brinca la estúpida! ¡Pero voy a morir porque es como una vida negra! ¡Ya la tienen! ¡Es que apaguen mucho! ¡La retienen! ¡Aguacuamos! Aguante que la siento encima A ver enséñala por favor, a ver ya se... Es que la había cerrado bien y se escapó una maldita La siento encima, la pinche araña Era una de esas que conocen que se llamaban, ¿como? ¿Piedras negras? Ay, espérate... La siento encima, güey Voy a quitarle el capullo Ya quitarle a mis pendejas Como que tiene un chingo de bebés araña, ¿no? Como la bebé mosca que te comiste, te bebiste en el café Luego les cuento esa historia, amigos En un history time Pendeja, este video solo iba a ser poqu... Iba a durar poquito y ya duró lo de un video completo Está lleno de putas arañas Está lleno de putas arañas Si te mueres por pendeja, eh Eeeh... Uhhh... No, maldita Perra Aaaaaah! No, 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 no... ¿Ya? Ahí tienes otra, güey Jajajaja Mira graba esto Que es todo el capullo Si wey Parece que tiene ojillos o seco Si, los de los ojos era daraña Tendre que subir esta video aparte Del que vamos a hacer de reaccionando las fotos de bebés AHH Grrrr Grrrr No, 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 no te lo voy No te lo acabas el pendejo, te vas a morir No te lo acabas el pendejo, te vas a morir No te lo acabas el pendejo, te vas a morir No te vas a morir No te vas a morir, son muertos, parame Ay, mi mami Ay, maldito ya Ya vámonos tú Ya vámonos, ya Bueno, ya aprovechando que ya vamos de regreso Con que no atrapamos la pinche araña Les tengo que contar que esta pendeja perdió la apuesta del mundial Pues cuéntales tu pendeja Aposté con Papu Un paquetazo de los gigantes Y una coca de 3 litros que ganaba Croacia Y ching, mi madre perdí Y la pendeja pensó que los de azul eran los de Croacia Y al final resultó que esos eran Croacia Y él apoyándolos todos bien feliz Vamos, vamos Para que al final era el equipo contrario Y perdió la pendeja Así que ya perdió Dos apuestas Ya perdió una anterior Y con esta ya van dos Bueno y ya Espera Maldita estúpida Me va a dar un paro de carico ya Bueno y este Esto ha sido el video Iban a hacer dos Pero en uno Pero resultó que este tardo más Entonces al rato lo subo Y al rato mando saludos que me pidieron Y ya Y ya Maldito Tai de mierda Maldito Tai Bueno y ya Este Nos vemos Al rato ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!